Bueno, pues el hojaldre ya está. Vamos a parar el horno. Veinte minutos, como os dije. Vamos a sacar la aleja. Y mira, preciosa. Como se oye como cruje el queso todavía, ¿eh? Bueno, le he puesto tantísimo queso que la verdad, el dibujo de trenza no se ve. Ya bajará. Pero bueno, que si no la cubrís de queso y es solo con huevo, que sea un postre dulce, os quedará una trenza preciosa. Bonita, bonita. Bueno, pues venga. Hasta otra, amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!